Hola amigos, ¿los españoles se robaron el oro? ¿De verdad saquearon y sacaron tanto? ¿Quién se aprovechó de su explotación? ¿Sirvió de algo esa obsesión con el metal amarillo? ¿A dónde se fue y dónde está el oro? En este tercer y último capítulo de la serie sobre el oro de las Américas, veremos cómo el oro de las Indias fue crucial en el desarrollo del nuevo mundo, mientras resultó una maldición para España, porque servía para financiar terribles guerras dinásticas en Europa y causaba hiperinflación en la economía española. Sin embargo, gracias al oro y la plata de las Américas, surgió el primer sistema monetario global vigente hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Lo vemos? Lo vemos. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido a este tercer episodio sobre el oro de las Américas en Desde mi punto de vista. Como ya dijimos en el capítulo anterior, por lo menos un 80% del oro se quedaba en América y sin duda sirvió para impulsar su desarrollo, para pasar en menos de un siglo del neolítico a la edad moderna, o sea, para avanzar 3.500 años en progreso y civilización. De acuerdo, pero ¿qué hizo España con ese 20% restante del quinto real? Que de hecho llegó a formar el principal valor de lo que almacenaban los barcos en sus bodegas al llegar al puerto de Sevilla. Pues lo cierto es que el oro se convirtió en una maldición para España. La abundancia de dinero generó una hiperinflación en su economía. En 1600, los precios en Castilla se habían multiplicado por cuatro respecto a los vigentes en 1500. El oro destruyó las industrias locales, sobre todo textiles y metalúrgicas, porque era más barato importar que producir en casa al tener una moneda fuerte. España fue tierra de paso para el oro americano. Una buena parte de ese quinto real apenas se quedaba en el país, ya que se destinaba a pagar las guerras de religión y dinásticas en Europa. Con él se sufragaban los empréstitos que los banqueros extranjeros le hacían al rey de España para costear sus campañas militares. En la guerra de los 30 años, en Centro Europa, la armada invencible contra Inglaterra y la guerra de los 80 años contra los Países Bajos. Y tanto oro no alcanzó en realidad. No sólo no hizo ricos a los españoles, sino que la hacienda real terminó varias veces en banca rota por tanto despilfarro bélico en Europa que el oro de América no pagaba. En fin, si queremos hablar de expolio, el único y verdadero expolio se produjo a inicios del siglo XIX, con aquella secesión americana, con el desmembramiento de ese gran territorio próspero y unificado que era la América española. Poco antes de las guerras de independencia, las haciendas reales en los virreinatos españoles contaban con el equivalente a un billón con B de dólares en lingotes y monedas. Pues bien, todo ese oro fue prácticamente entregado a Inglaterra como pago por apoyar con armas y logística aquel levantamiento criollo. Así fue como en 1806, el general inglés William Carr Beresford embarca 40 toneladas de oro de la hacienda real en Buenos Aires y pone rumbo a Londres. En 1811, el coronel Juan Martín Mariano de Puyredón asalta y destruye la casa de la moneda en Potosí y envía a Buenos Aires un millón de piezas de plata para ser entregadas a comerciantes británicos. Terminan también en Londres. En 1822, los británicos se apoderan de 12 toneladas de oro en Colombia y simultáneamente sucede algo parecido en Guatemala y México. En 1821, Lord Cochrane, con los buenos oficios de José de San Martín, se apoderó de todo el tesoro de la real hacienda de Lima. En tres buques, todo ese oro fue conducido a Inglaterra. Así que quien desee conocer dónde diablos está ese oro, pues sepa que está atesorado sobre todo en las bóvedas de bancos comerciales ingleses. También en nichos y cajas propiedad de los sucesores de aquellos alemanes y genoveses que prestaron a los reyes españoles. Sin olvidar que el oro americano descansa igualmente en los sótanos de los bancos centrales de media Europa, sobre todo de Inglaterra y también del Vaticano, que por cierto, es el estado que posee la mayor cantidad de oro del mundo, 60.350 toneladas, o sea, más del 30% de las reservas oficiales de ese metal. En todo caso, retengamos que gracias al oro y la plata de las Américas, España creó el primer sistema monetario universal bimetálico vigente por más de 300 años, porque las monedas españolas sobrevivieron incluso a la caída del imperio. Así es, desde los reyes católicos se acuñaba la onza, es decir, la unidad en oro que acompañará al real de A8, la moneda de plata, plata extraída de las minas de Zacatecas en México y de Potosí en el Alto Perú. Pues bien, ese real de A8 fue realmente la primera moneda mundial, precursora del dólar y de hecho se convirtió en la única divisa internacional que se intercambiaba del Pacífico al Atlántico y el Mediterráneo, y ello hasta bien entrado el siglo XIX. El real de A8 pasó después a conocerse como peso fuerte, peso duro o dólar español. Era el preferido de los comerciantes chinos, indochinos, malayos, indios y coreanos en sus intercambios con los ingleses y holandeses. También era la moneda que usaron las trece colonias de Estados Unidos desde su independencia. Su diseño, con las columnas de Hércules, símbolo de la monarquía hispánica, esas dos rayas verticales, lo veremos hoy todavía en el dólar y en el bitcóin, por cierto. Cuando la bolsa de valores de Nueva York comenzó allá por 1792, el dólar se basaba en el real español, pronunciado reyal. Esto es lo que llevó a que los precios de las acciones en Estados Unidos se denominaran también en octavos hasta el año 2001. Demos ahora un gran salto a la actualidad y veamos cómo España es de hecho uno de los países de Europa que pasó de tener unas grandes reservas a ser de los que menos oro tiene en su haber. En 1936, al inicio de la guerra civil española, los milicianos socialistas robaron el 73% de las reservas de oro del Banco de España, o sea unas 500 toneladas, para pagar a Stalin por el envío de armas al bando republicano. 10.000 cajas marcharon por carretera hasta el puerto de Cartagena. El valor de las riquezas incautadas por el gobierno del Frente Popular ascendía a unos 5.240 millones de pesetas de la época, más de 15.000 millones de euros actuales. De este tesoro, 7.800 cajas se embarcaron en tres buques soviéticos con rumbo al puerto ruso de Odessa y otras 2.000 cajas acabaron en París. El oro de Moscú nunca regresó. Al finalizar la guerra en 1939, los republicanos exiliados enviaron a México un voluminoso cargamento de oro amonedado y lingotes del Banco de España, también reliquias de la Catedral de Toledo y otros tesoros. Seguro que parte de ese oro había hecho un viaje de ida y vuelta que tardó siglos. Hoy en día, España es el país con las reservas más modestas del noble metal, 15 veces menos que Alemania, 10 veces menos que Italia o Francia, y hasta un 30% menos que Portugal. Según el Consejo Mundial del Oro, el Banco de España posee 280 toneladas, la mitad de las que poseía en 2007, cuando, debido a la crisis de la deuda en España, el entonces ministro Pedro Solves, del gobierno de Zapatero, vendió 133 toneladas. Los 2.180 millones de euros que proporcionó la venta sirvieron para cubrir los intereses de la deuda soberana. Hoy, ese oro que se vendió valdría 6.000 millones de euros más. El socialismo disuelve el oro mejor que el mercurio, como alguien ha dicho. Pero eso es otra historia. Conclusión. Si eres americano te digo una verdad absoluta. Para España y para los españoles, el oro fue más una maldición que una bendición. Pero su afán por conseguirlo en tierras americanas cambió el mundo. Se incorporaron las Américas a Occidente y la economía de mercado basada en el patrón oro pasó a ser mundial. Después los países hispanoamericanos, ricos en el mineral, terminaron vilmente explotados desde el momento mismo en que se convirtieron en estados independientes, en realidad neocolonias del capitalismo financiero anglosajón, el cual no sólo les prestó su propia plata con leoninos intereses compuestos, sino que siguió extrayendo el oro, su oro, a un ritmo y una voracidad inusitados. Y hasta aquí este último capítulo sobre el oro de las Américas. He recopilado y muchos datos que sin duda matan ese relato hispanofóbico. Datos cuyas fuentes encontrarás mencionadas en la descripción de este vídeo. Mi propósito no es otro que combatir una narrativa negro-legendaria que los verdaderos saqueadores de Iberoamérica y sus cómplices locales, políticos u oligarcas hacen creer a sus habitantes hasta el día de hoy con el único propósito de continuar precisamente su saqueo y expolio. Para que aparezca en las búsquedas de YouTube, aprecio que me regales un me gusta y te suscribas a Desde mi punto de vista. Agradezco tus críticas y comentarios. También te invito a seguir la conversación en mi canal de Telegram, cuyo enlace te dejo aquí abajo. Gracias de nuevo por tu atención y hasta pronto.